Música ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? ¡No te piso! ¡Eh! ¡No te piso, no, Erick! ¡No te pido, no, no! ¡Vamos a ver! ¡No te pido! ¡No te pido, no! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡Vamos a ver! ¡No te pido, Simeon! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!